Amigos, ¿qué tal de Arte Cultura? Una vez más, aquí me encuentro rodeado de un gran elenco, en donde esta noche hemos salido del Teatro de la Sogem, que se llama Wilberto Cantón. Y estoy rodeado de este elenco que ha presentado esta noche onírico. Voy a empezar por mi izquierda. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Alfredo Horn, interpreto el personaje de Tomás. Hola, ¿qué tal? Yo soy Liz Herrera, interpreto a Córica. Hola, yo soy Abraham García Fuentes, interpreto a Hypno. Hola, yo soy Jessica Ilargi y alterno el personaje de Sara Luna. De este lado, a mi derecha. Hola, hola. Soy Cassandra Anahil e interpreto a Sara Luna. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Benavides y yo interpreto el papel de Artemio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac Merker y yo alterno a Teodoro y a Hypno. Y como lujo de esta noche tenemos al gran padrino, que es... Hola, yo soy Hassib Samir e interpreto al padrino de la obra. Ha sido invitado para darle la patada a Esteban Loza. Y pues bueno, vamos a tratar de ver de qué se trata onírico. Es algo que tiene que ver con los sueños, pero ellos saben perfectamente bien qué es lo que nos pueden decir. Pues mira, onírico es el viaje de un hombre aparentemente ordinario que está un poco aburrido de la monotonía de su vida y de un momento a otro se da cuenta que tiene el poder de viajar a través de los sueños a otros universos y descubre que hay todas esas teorías, ya sabes, del multiuniverso y que hay muchos Tomases y lo persiguen. Entonces todo ese viaje padrísimo por el mundo de los sueños y un poquito las pesadillas también. Sí, muy bien. ¿Y cómo se siente cada uno de ustedes haciendo el personaje que les corresponde? ¿Qué me quiere decir? Pues la verdad ha sido un reto un poco complicado hacer el personaje de Sara Luna, ya que es un personaje que yo nunca había... O sea, no se parece a ninguno de los personajes que yo he hecho, a excepción de la parte de Sara Jiménez, que casualmente siempre hago comedia. Pero bueno, este de hacer una princesa guerrera, de luchar, toda esa energía, la verdad es que sí es un poco complicado realizar este personaje porque necesitas de mucha imaginación, mucha creatividad, estudiar varios personajes similares. Entonces, pero sin embargo es algo muy padre. O sea, cuando lo interpretas y estás en el escenario es una energía que se siente muy bien. ¿Y ustedes creen que para los niños vaya a funcionar esta obra? Ay, le preguntas a la que parece niña. Pues a mí me funciona. Pues siento que, o sea, sí la puede cachar toda la familia. Aparte, o sea, los niños ya no son como antes que nada más les ponías Winnie Pooh. Ahorita, o sea, los niños te pueden platicar hasta de Harry Potter, el Señor de los Anillos, y te sacan hasta más teorías que tú un adulto de, ay, ¿en serio eso pasa en el Señor de los Anillos? Entonces yo siento que está perfectísimo también para los niños porque van a ver todo esto y hasta lo van a captar mejor porque tienen una imaginación más grande. No tenemos este bloqueo del adulto de rutina y todo esto. Entonces ellos lo van a captar bien. Siento que es perfecto para toda la familia y para toda la gente que quiera venir a disfrutar del teatro. Ok. Aunque cabe mencionar que en Ticketmaster está recomendado para a partir de 12 años, pero estamos seguros que si viene un niño no hay ningún problema porque tampoco hay escenas fuertes. Ya se dieron cuenta que llegó Esteban Loza, ¿verdad? Pareció. Aquí ando, aquí ando, pero no, yo quiero que se desentrevistes a mis actores. Ok. Andaba de parranda en lo onírico. Bien, bueno, y este himnos, ¿se siente malo en la obra, atacante, se siente un misionero? Es más bien un misionero. Es una persona que es como un maestro, es como Merlín. Entonces tiene que adoctrinar a su discípulo que es el héroe de la obra. Tiene que lograr que él aprenda a hacer viajes por otros universos. Entonces su misión simplemente es ayudarlo, pero habrá que usar todas las estrategias necesarias para que entienda lo que tiene que hacer. Pues bueno, amigos, y por acá de este lado tenemos al que hace la función del hermano, pero al final de cuentas da una sorpresa que nos la vamos a decir, ¿verdad? Claro que no. Se arruina la obra. Pues mejor vengan a verla para que se entere en ese cambio tan radical. Yo creo que Artemio es un personaje espectacular. Complicado porque son tres personajes en uno, ¿no? Prácticamente. Pero todo muy mágico, muy mágico. Vengan a verlo, los invitamos a que vengan a ver Onírico todos los martes a las 8.30 en el Teatro Wilberto Cantón y para que se enteren del final, ¿no? Efectivamente, no hay que contarlo, ¿no? Y los alternos, ¿qué piensan que vayan a disfrutar en esta apuesta? Bueno, pues, cosas magníficas. En verdad es una historia maravillosa, onírico. Es un tema como que no muy contado, algo fuera de lo común. Yo hago el personaje de Teodoro y Teodor. Ha sido un gran reto en serio, Teodor, para mí. Sobre todo construir toda la base detrás de la historia que estamos contando. Toda la construcción del personaje ha sido todo un gran reto. Espero que vengan a verla, en serio van a disfrutarla bastante. Y muchas gracias por la invitación también a Esteban Lozano. Bueno, ¿y qué les puede decir el padrino para que el público de Arte Cultura pues acabe de convencerse de que tienen que venir a ver Onírico? Yo les puedo decir que vengan, se van a divertir muchísimo. Aparte, si tienen, dijera acá mi amiga Liz, la mente de un niño la van a disfrutar increíble. Yo por eso me divertí, la gocé, la disfruté y se las recomiendo porque, como bien decías, los que tenemos mentes de niños tenemos esa imaginación abierta a esos mundos que nos muestra esta obra y la vas a gozar como nadie. Entonces, vengan a verla, no se la pierdan, está increíble. Se van a morir de risa, van a ponerse a pensar un poquito y seguramente algunos se van a sentir identificados, como lo hice yo. Entonces, pues los esperamos. Mucho éxito. Gracias, gracias. Pues bueno amigos, aquí está Onírico, es una propuesta escénica. Esteban Loza le ha echado muchas ganas a esta producción, a esta dirección. A esta elección de elenco de artistas. Y la verdad es que sí, en algún momento yo llegué a pensar, dije, no voy a hacer como la película de Robin Williams, en donde había que viajar y luego se pierde y todo. No, aquí es otra cuestión. Realmente es una propuesta muy sui generis, muy personal. Es un punto de vista, es realmente una cuestión que Esteban Loza intenta y propone al público mexicano, al público de la ciudad. Acotarles algo, he ido a muchas obras con una producción impresionante, con nombres de personas ya muy conocidas. Y la verdad que el haber visto hoy esta obra, y la comparo con grandes obras que se anuncian por todos lados. Se los juro, vengan, vengan a ver esta. Está mil veces mejor que muchas otras con gente conocida, de verdad. Gracias. Sí, y pues aquí está la propuesta. Y la verdad es que el asunto de los sueños tiene un lenguaje muy especial. Es un lenguaje que la gente que se ha involucrado en algún momento con sus sueños, entre lo que se dice y lo que se perciben en sus sueños, hay una serie de interpretaciones. Y cada quien tiene de esas interpretaciones un resultado, una conclusión que cada quien toma en cuenta. La gente que venga a ver Onírico, tiene que venir con esa disposición. Hasta ahí dejo el comentario, para que vengan y vengan pronto. ¿Cada cuándo van a estar? Todos los martes a las 8.30 de la noche, desde ahorita 9 de agosto hasta el 15 de noviembre mínimo. Esperemos cerrar el año con la obra. Aquí en el Wilberto Cantón, José María Velasco 59, en la colonia Benito Juárez, en la delegación, perdón. Y bueno, los boletos están en Ticketmaster. Por favor, denos like en las redes sociales, nos va a ayudar muchísimo. Facebook.com, diagonal, obra onírico. Y bueno, nuestra página, www.losaproducciones.com. Losa con S. Muy bien. Pues amigos de Arte Cultura, hasta aquí la dejamos. Y vamos a ver qué más nos encontramos. Esperamos que a este elenco y a esta producción le vaya muy bien en esta temporada. Y pues sí, que esté el teatro bien repleto, como esta noche. Hasta la próxima. Y niños, vámonos a dormir. Hasta pronto. Adiós. Música 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 Música